bebé escúchame es un espacio para hablar de temas que nos incomodan o hasta incluso algunos pueden considerar tabú un espacio donde tener conversaciones que deben ser conversadas y normalizadas o también darle plataforma a voces que no suelen ser escuchadas porque bebé escúchame cuando estamos incómodos y salimos de nuestra zona de confort es cuando crecemos bebé escúchame hola bienvenidos a un nuevo episodio yo soy Didi gracias por acompañarnos antes de empezar porque a veces me puedo ir por las ramas y me encanta entrar de frente con todo antes de empezar les quiero hacer una invitación para que sigan las redes de bebé escúchame en arroba bebé escúchame podcast en instagram y tiktok y es más les voy a dar unos segundos para que vayan y le den click ya lo hicieron estoy mirando ya muy bien no en verdad es genial porque si nos podemos mantener como conectados y pueden sugerir diferentes temáticas diferentes personas que quieren que vengan como invitados al programa ustedes díganos aquí estamos para escuchar y ahora sí para entrar en la temática de hoy porque ya vieron la miniatura ya saben quién es la persona invitada ya saben qué es lo que vamos a conversar pero no importa igual voy a aprovechar este momento de hacer pensar un poquito en no sé si a ustedes les pasa que me imagino que sí o sea debe ser andamos a mil todos los días tenemos mil cosas que hacer mil pendientes entre que saltamos entre responsabilidades trabajo familia y puede ser que muchas personas digan wow estás tan ocupado eres tan productivo asocien eso con esta idea que tenemos de éxito no porque si ves a un ocupado ves como a es exitoso pero realmente qué tan exitoso eres en ese sentido porque estás ocupado y no tienes tiempo para nada no tienes tiempo para ti no tienes tiempo para a veces tu familia cómo están tus vínculos cómo está tu relación contigo si de alguna manera vivir en ese estado de piloto automático eres feliz te sientes logrado te sientes exitoso y vamos a conversar un poquito de eso y cómo es importante siempre priorizarnos nosotros antes que nada con una persona muy especial ella es arquitecta de interiores y también ella trabaja con diseño y flores es súper capa y también es creadora de contenido amamos su contenido porque a través de su valentía y su autenticidad me encanta cómo conecta y crea una comunidad súper linda a la que le da mucha esperanza y que ella además lo ve como su propósito vamos a darle la bienvenida a que nivel es que es gracias amigas gracias gracias por invitarme gracias por siempre te digo por hacer que este mundo sea un poquito más bonito acá estamos y justo ella llegó hace un ratito y me decía digo cómo estás me dice cansada sí 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 definitivamente como mencionaste es la vida a veces suele ser un poco como un rush y todo el tiempo tenemos cosas que hacer pero realmente no sé en qué momento de mi vida me di cuenta justamente tiene mucho que ver con las palabras que dijiste no qué tan exitosos somos si estamos tan ocupados no esa idea o esa romantización del éxito con estar ocupadas todo el tiempo y no tener tiempo para nada y siempre estar con la computadora o en el celular realmente siento que la gente la romantizó sí totalmente y hemos crecido con esa idea absolutamente y salen esas pequeñas palabras de orgullo como un ratito de día estoy full como que no puedo yo amiga como eso no está bien sabes y como te comento no sé en qué momento pasó pero fui consciente de esto y ahí fue cuando decidí literalmente ponerme como prioridad número uno en mi vida una decisión siempre digo la vida está hecha de decisiones no todas son fáciles pero esas decisiones difíciles que tomamos son las más importantes porque realmente hacen la diferencia en lo que queremos no y priorizarme a mí con todo el peso de esa palabra ya con todo lo que acarrea esa priorización mía como Kenny fue una decisión tan difícil probablemente la decisión más difícil que es en mi vida pero es la decisión que más me enorgullece y estoy tan feliz de haberla tomado y eso es lo que te comentaba un poquito no yo realmente no me gusta autodenominarme influencer ni nada pero sí me gusta saber y reconocer que este es mi propósito compartir con la gente esto no como decir prioridad 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 priorízate y por muy difícil que sea tomar la decisión va a valer absolutamente la pena así que nada eso y espero comunicar ese mensaje hoy contigo bueno me parece muy lindo que hayas tenido ese momento epifanía creo que todos lo tenemos en algún momento cuando tienes ese momento consciente en el que dices oye como que yo no soy feliz y parar y respirar y decir como ok tengo que repensar un poquito mi vida yo ya compartí en este podcast y bueno en mis redes uno de los momentos más grandes que tuve este como el aha moment porque fue cuando estaba en tesis tú compartes conmigo el desastre de la tesis absolutamente es como compartimos ese sufrimiento sabemos lo que es y bueno yo estaba en tesis y tenía que replantear el bendito proyecto de miércoles una y otra vez y no salía lo odiaba espero que mis profesores estén viendo esto por favor profesores los amamos por favor y lo replanteé y lo replanteé y estaba muy frustrada entonces empecé a ver un coach porque no podía más con mi vida y porque mi mamá también me dijo que eso es otra cosa no nos damos cuenta que cuando estamos en este en este modo como automático dejamos de realmente ser los quienes somos en esencia y mi mamá me decía dianita yo no te reconozco como que te hablo y como estás llorando estás gritando no 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 eres la persona que yo considero que eres toda tu vida y yo era como que mamá no sé qué me pasa creo que necesito ayuda profesional entonces ya bueno fui donde esta ayuda profesional y en un segundo me hizo darme cuenta como ok quieres lograr todas estas cosas no como que yo es que yo tengo que terminar la tesis y luego tengo que graduarme para poder tener un trabajo y para hacer esto y para hacer esto y para hacer esto y para hacer esto y me decía y para qué y yo le digo como que para qué para ser feliz me dice pero eres feliz ahora y yo no soy miserable no soy feliz ahora entonces te pones a pensar es como que necesito es una pausa y realmente replantear qué es lo que quiero qué es lo que quiero con mi vida qué es lo que a mí me parece importante porque claro te das cuenta que no es feliz pero qué decisiones tomas de cómo llegar a encontrar esa armonía de nuevo y ahí es por eso es que es importante esa pausa absolutamente y algo que rescato lo que has dicho es que muchas veces nosotros pensamos que cuando obtengamos el resultado o tengamos eso que anhelamos va a llegar el momento de felicidad solito como que es la recompensa sí absolutamente y me ha pasado y me gusta también siento que no importa cuánto lo digamos tienen que vivirlo en carne propia para que la gente entienda y acepte o se dé cuenta de lo que estoy hablando pero me pasa mucho no hay muchas veces que un ejemplo chiquitito que siempre me gusta dar es cuando quería entrar en mi running era y decía como es que no tengo las zapatillas es que no tengo esto pero cuando tenga yo voy a correr y voy a ser feliz y voy a ser tipo maratonista claro y efectivamente pasó un tiempo hasta que conseguí todo lo que anhelaba no literal tenía como ya era mi running era y tenía absolutamente todo y probablemente nunca he usado las zapatillas de correr y me doy cuenta y digo ok qué fue o sea como tú querías esto prometiste o sea pensaste que teniéndolo ibas a hacerlo y ibas a estar feliz pero me doy cuenta que el resultado no es lo que estás buscando como ya lo obtienes pero esa no es la felicidad es el camino y todo ese proceso que tienes que pasar y ahora realmente trato de disfrutar el proceso porque sé estoy segura que el resultado final no es la felicidad que estás creyendo que va a ser entonces nada eso me gusta decirlo es un ejemplo bonito que trato que la gente que acepte pero también soy consciente de eso no muchas veces como típico de la mamá no te dice te vas a caer pero hasta que no te caes no aprendes así que creo que por mucho que trate a veces de decir eso a la gente algunos tienen que caerse cuando has contado esa historia me he hecho acordar mucho a cuando yo estaba por mudarme mi primera casita todas las cosas yo me acuerdo que veía todas este todo este contenido porque bueno en las redes sociales te muestran todas estas casas pues maravillosas y como yo tenía incluso unas personas conocidas que recién se han mudado y creo que a las dos semanas de haberse mudado pues y como habían contratado todos los diseñadores de interiores acá llamen a una contratado todos los diseñadores de interiores habían comprado no sé cuántos mueres no sé qué no sé cosa a las dos semanas yo tenía una casa de catálogo y yo me acuerdo cuando yo me mudé yo las primeras dos semanas tenía los contenedores como meses de noche o sea cuando me he mudado tenía la cama pero me di cuenta al llegar que ni siquiera tenía las sábanas no tenía sábanas mis papás y mis suegros llegaron con sábanas y colchas porque fue como oigan cuando vengan a visitarnos pueden traer unas sábanas o colchas porque no tenemos nada entonces me tomé mi tiempo con mi casa me tomé mi tiempo y si bien no fue esta idea romantizada de voy a tener mi casa perfecta y lista y no quiero que la vean todavía porque no está me tomé mi tiempo y mientras iba armando cada espacio cada pequeña cosita que tomó bastante porque es una media inversión o sea es bastante me di cuenta oye estoy disfrutando mucho más de esto y todavía hay unos espacios que no están totalmente terminados ya se terminaron en su momento pero digamos empecé por el espacio dije yo quiero empezar por el cuarto y por la sala de manera paralela ya no tuve comedor creo que por un año o sea y fue bonito ir construyendo como eso paso paso porque le encontré mucho cariño al proceso y a disfrutar cada logro es como que amor mira ya tenemos la mesa del comedor o ya tenemos el sofá y es como que ay que lindo está quedando el cuarto y todavía hay cosas que no he terminado así no me gustaría pero ya no tenía esa necesidad que claro no es algo que le hubiera pasado a la Didi de hace 10 años o más no tenía esa necesidad de no es que tengo que haberlo terminado ahorita porque recién ahí lo voy a disfrutar es como lo que dices disfrutas realmente el proceso absolutamente sí creo que en el proceso creas todas esas anécdotas esas memorias que atesoras y es lindo ahora particularmente con el ejemplo que das de tu casita primero que nada como diseño ahora que quiero decirte que un hogar nunca está terminado de repente te pasa que estás yendo de compras por la alacena pero en el camino viste un florero algo que no sabías que necesitaba tu hogar pero lo ves y sabes que es para ello así que nunca vamos a terminar y dos creo que eso es lo más lindo de una casa ¿no? empezar ahí a crear tus memorias y todos los procesos y todas las formas son válidos pero otra vez quiero subrayar el tema de el proceso disfrutar el proceso disfrutar el backstage para tener esas memorias ricas y atesorar esos recuerdos que luego vas a disfrutar cuando tu casa esté impecable inmaculada hermosa pero no hubieran habido esos recuerdos ¿me entiendes? exacto aparte creo que por la sociedad en la que hemos crecido y como nos han inculcado todas estas cosas pues desde chiquitas el tema es también que nos venden esta línea de tiempo que si haces como ok vas al colegio y te sacas buenas notas y luego entras a la universidad y luego consigues un buen trabajo y luego te casas y luego ahí tienes hijos y luego trabajas hasta que básicamente un día te jubilas y luego te mueres y ahí se acabó tu vida y es como ya pero en qué momento como o sea ¿cuándo? 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 o sea ¿qué pasó? y eso es algo que recién me cuestionado ahorita porque cuando era chica yo decía ok como lo que mencionabas al comienzo yo hago todo esto bien y luego eventualmente llega mi recompensa solita porque yo hice todo lo que tenía que hacer pero la vida no funciona así exactamente o sea nos hemos dado cuenta a estas alturas que gracias al cielo todavía tenemos más tiempo para vivir porque no vivimos en el renacimiento y vamos a pasar los 30 años voy a cumplir ayer me di cuenta que estoy más cerca de los 40 que los 30 esos son detalles esos son detalles que estoy diciendo hay a la línea de tiempo entonces tenemos esta idea de que si hacemos todo esto y vamos a la compensa pero es muy importante como vivir ese momento porque va cuando llegues a esa a esa a ese punto final de la meta vas a decir ok ¿cuál es la siguiente meta? y fácil ya no hay tiempo a una siguiente meta y no disfrutaste en el camino sí 100% y ahora quiero me has hecho pensar en algo muy bonito y es la línea de tiempo cómo tenemos que vivir cómo nos impone o nos dan ejemplos en la sociedad y realmente eso fue lo que me detuvo de vivir tanto tiempo ¿sabes? ser auténtica ser feliz ser libre y yo todo el tiempo decía no puedo hacer esto porque no encaja en esta línea de tiempo o sea si yo me desarrollo o soy libre ¿cómo voy a encajar? en esta línea de tiempo ¿cómo voy a formar un hogar feliz? ¿cómo voy a tener un trabajo? hay estadísticas que me gusta siempre eso de las estadísticas porque siento que realmente le dan un poco de poder y se le hizo un argumento y no es que yo diga ay yo no tengo oportunidad no yo el papel de víctima nunca le he tomado pero son estadísticas reales ¿sabes? la gente como que toma una decisión de ser libre y ser diferente en cualquier sentido de la palabra tiene menores oportunidades por esa línea de tiempo que hablas de la sociedad y de cómo deberíamos funcionar y de cómo funciona nuestra sociedad en la actualidad absolutamente pero cuando tomé esa decisión de priorizarme a mí con el miedo absoluto con el miedo absoluto creo que lo que más tenía en ese momento no solo seguridad solo tenía miedo creo pero dije ok lo que más me motivó fue solo tenemos una oportunidad una vida ok y yo no quiero estar persiguiendo durante esta vida esa línea de tiempo que alguien me contó que sería porque ok entiendo que pueda funcionar para alguna persona y genial pero no todas las personas somos iguales y no todas las personas vamos a seguir esa misma línea entonces cuando rompí ese patrón o cuando me liberé y con miedo traté de vivir más auténticamente me di cuenta que efectivamente yo no iba a seguir esa línea de tiempo y algunas veces eso me hacía sentir que fracasaba ¿sabes? decía como esto no es como se supone que debería ser no estoy como teniendo el trabajo de mis sueños y no me voy a casar tan pronto y luego cuando voy a formar la familia feliz y luego dije no la línea de tiempo la vas a hacer tú a tu manera y como tú quieras y desde ahí como te digo es la cosa que más me costó pero de la que más estoy orgullosa y la que más me hace feliz y a la que más quiero invitar a la gente vivan su vida como desean vivirla porque por muy triste y por muy cliché que suene solo tenemos una vida y eso es lo que todos los días me recuerda a mí a ser auténtica a vivir tipo con miedo como te digo yo no digo ay es maravilloso estoy feliz todo es rosa pero no ahora que venía caminando acá también el camino el caminito aquí estoy cerca vine caminando no fue fácil ¿sabes? especialmente cuando estoy así tan bonita para verte pero en ese momento recordaba y decía lo vale absolutamente la pena primero porque es una decisión que yo tomé sabiendo los pros y los contras y segundo porque estoy escribiendo y estoy dibujando mi línea y el día que yo me vaya a este mundo quiero irme con la tranquilidad de que viví como quise y no quedarme con ese sin sabor de la vida de pucha no me atreví ¿sabes? como que que hubiese sido y no estoy hablando personalmente de mi situación hablo de cualquier situación y para cualquier persona que resuene total desde un corte de pelo desde divorciarte desde lo que pienses lo que quieras hacer y tengas miedo hazlo solo hay un chance es una oportunidad que hay que tomarla y esto se resume en priorizarnos yo me prioricé con el miedo que eso cargaba con muchas miradas y decepcionando a muchas personas pero al final me prioricé me puse como valor número uno y todo lo demás al final se acomodó es que que interesante como lo pones porque en realidad es decepcionarás a algunos pero al menos no te estás decepcionando a ti la peor persona que puede decepcionarse es a ti misma 100% y muy curioso ¿sabes? como y eso me llena también de felicidad yo creí realmente equivocadamente que estaba decepcionando a mucha gente y tal vez en su momento decepcioné a mucha gente pero cuando todo empezó a tomar forma y cuando se dieron cuenta que realmente estaba segura y como muy contenta también contenta y haciendo todo bien ¿sabes? como a mi manera pero bien esa decepción se convirtió en orgullo y ahora veo como hablan de mí como como yo brillan sus ojitos y esa para mí es tan gratificante ¿sí? es gratificante no pensé que íbamos a ir a la historia en la mañana yo tampoco pero aquí estamos pero sí son son lágrimas como de emoción de felicidad y de verdad como te digo siento que este es el propósito mío ¿sabes? como tratar de comunicarles a todos ustedes que que vivan que sean felices que que no se fallen como dices ¿no? que que decepcionemos a todos menos a nosotros mismos y si decepcionan a otras personas entonces esas no son las personas que tienen que tener a su alrededor porque las personas que realmente los amen y los valoren por quienes son van a creer que ustedes estén felices 100% así que nada esto como te digo para mí es súper gratificante porque sin querer encontré mi propósito ¿sí? y eso me resuena mucho a mí también o sea paralelo con mi historia yo a través de no ver sé que tenemos historias distintas bastante distintas pero al mismo tiempo siento que son paralelas muy similares 100% porque yo no me hallaba o sentía que no pertenecía a donde estaba o que yo quería hacer las cosas distintas yo me veía distinta me sentía distinta tenía intereses distintos y en el proceso de como simplemente compartir mi camino el yo ir hallándolo conecté con personas que les resonaba esa historia y a través de lo que yo ya sufrí y yo ya pasé puedo conectar con otras que también se han sentido como yo me sentía y ayudar como a alivianar y a crear esta comunidad y paralelamente es exactamente lo mismo que tú has hecho absolutamente por eso lo que dices de que no se trata solamente de ese caso en particular siento que esta historia de sentir que no perteneces o ni siquiera eso siento que esa necesidad de como creer que hay una línea que hay que seguir y luego tú darte cuenta no mi camino yo lo armo nos podemos identificar todos de tantas maneras 100% y todos debemos entender que al priorizarnos no estás siendo egoísta que es otra típica manera de pensar no, no, si tú te pones a ti primero es porque eres un egoísta y no piensas en los demás y solo piensas en ti y es como, pero esta es mi vida bebé esta es mi vida vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando con Kimi bebé, ¿saben que ya personalmente llevo un tiempo en este viaje de fertilidades algo que he compartido con ustedes y creo que me hubiera ayudado mucho tener mucha más información tiempo antes de lo que hubiera empezado solo que claro, los tiempos cambian y antes no había la información como la hay ahora pero además les tengo una buena noticia Inmater acaba de sacar una promoción para una asesoría que se llama Asesoría Plus es un servicio diseñado para que cada una de nosotras podamos conocer nuestro cuerpo y nuestra fertilidad esta promoción incluye una asesoría personalizada con una doctora especialista en fertilidad donde les va a dar una asesoría súper completa y también incluye una prueba de sangre para poder medir tu hormona antimuleriana que justamente es la que te permite ver cómo está tu reserva ovárica simple, rápido, súper accesible en este momento es una promoción que únicamente tienen hasta el mes de octubre y creanme, viniendo de mí les digo conocer su fertilidad y conocer su cuerpo les va a ayudar a simplificar mucho más informaciones, poder vayan, chequeen la promoción está muy buena no dejen que el tiempo pase y tomen decisiones por ustedes conocer el estado de su fertilidad puede cambiar sus vidas creanme, viniendo de mí se los digo vayan, aprovechen y chequeen en Inmater sobre todo en la asesoría Plus estamos de regreso con Kenny y nos hemos quedado en la idea de este dicho de que no si tú estás pensando solamente no es que eres un egoísta o que es una presión con la que nos hacen cargar que también por ejemplo yo soy primogénita y si bien mi papá no nos hicieron cargar no me dijeron no, que no sé qué que tú tienes que ponerle ejemplo que no sé cuánto yo de alguna manera indirecta yo misma me apliqué esas presiones y yo me di cuenta oye que fue chistoso porque justo el otro día me enteré que existía el día de la hermana mayor y no sabía que existía me puse a pensar en estas cosas y cuando lo compartí en un TikTok muchas personas se me dijeron oye sí soy como que me hallo literal me hallo sí soy sí soy y este y claro debido a esta idea de nosotros solitos nos ponemos diferentes presiones ya sea en las situaciones y circunstancias en las que estemos y yo como hermana mayor había dicho yo tengo que ser el rol a seguir yo tengo que poner un ejemplo yo tengo que ser la niña buena yo tengo que ser todo lo que esperan de mí tengo que poner el ejemplo y no es algo que yo dije decidí de manera consciente simplemente me di cuenta con los años y luego mirando hacia atrás se comenzó a atar todas estas ideas todos estos hilitos entonces es poco a poco ir deshilachando el por qué te sientes de esta manera por qué te aplicas esta presión y para qué estás haciendo todo esto porque como hemos dicho el objetivo de nuestra vida es es ser felices absolutamente sí creo que todo se resume a eso a la felicidad a estar felices y eso que comentaste también resuena mucho conmigo el ser egoísta o falsamente egoísta al final por muy egoísta que suene para lo que tienen preestablecido aquí en la sociedad es tu vida ¿sabes? al final es tu vida y lo justo lo que siempre he pensado muy justo es que no es que yo tenga una vida y tú no todos tenemos esa vida entonces todos tenemos ese chance y esa oportunidad claro y no quisiese o no quisiera desperdiciarla pensando o tratando de no ser egoísta y decir ok para que Didi no sufra yo voy a dejar de hacer esto porque yo sé que a ella le molesta y yo no quiero que sufra pero eso es tan injusto porque Didi también tuvo su vida claro y Didi va a poder hacer con ella lo que quiera Didi puede decidir porque me estamos usando ejemplos Didi puede decidir ser feliz en su vida claro porque tienes que significar tu felicidad para otra persona porque esa otra persona también se va a poner como prioridad absolutamente y lo veo con ejemplos de personas mayores a las que quiero mucho no les digo como lo siento o sea de verdad con todo el corazón lo siento si tú de pequeña no tuviste el chance de tomar tus decisiones o estar contenta con la vida que le dijiste al final esa palabra siempre la uso mucho decisiones todos son decisiones y digo pero no lo vas a proyectar en mi vida porque yo no quiero llegar a tu edad y decir como chanfles no lo hice porque no quise ser egoísta porque piense y por ejemplo es algo de repente muy controversial lo que voy a decir pero incluso ser madre sabes como yo le digo ma no dejes de hacer absolutamente nada por mí ni por mi hermano porque yo sé que el amor de madre es tan grande que ella quiere sacrificar un montón de cosas y quiere como vivir para nosotros pero yo le digo ma eso es tan egoísta yo no quiero pensar que por mí estás dejando de hacer algo que anhelas con todo tu corazón y yo no voy a dejar de hacer algo que yo anhelo con todo mi corazón por ti tampoco y eso creo que también es la forma de amor más puro dicen que cuando uno ama una flor no la arranca porque muere que hermoso así que no arranquemos esas flores dejemos que vivan florezcan y sean felices y no impongamos nuestras ideas en la vida de los demás y para llegar a lo que dijiste la flor se me vino otro dicho en la mente que es cuando amas algo también déjalo ir porque muchas veces nos aferramos a estas cosas o personas también que decimos no es que esto es lo que quiero o esta es la persona a la que amo y si no está qué va a ser de mi vida y es como no permitamos que otras cosas u otras personas definan nuestra vida porque nosotros tomamos rienda de nuestra vida entonces si dependemos de otros entonces realmente nunca vamos a encontrar esa felicidad nunca absolutamente no puedo yo siempre digo la llave de mi felicidad está en mi bolsillo y no la voy a poner en el bolsillo de alguien más porque si esa persona se va se va a mi llave escúchame que digo con toda la seguridad de los dichos posibles estamos tomando notas amigos de todo esto no sé creo que soy una romántica en verdad pero es así como me gusta ver la vida saben como que es mi manera de verla y como te digo me encanta poder compartirlo te agradezco la oportunidad porque siento que es importante y yo con todas mis decisiones y como digo no es color rosa pero me gusta hacer esa prueba fehaciente de que se puede que pueden estar felices y me gusta que me vean como un ejemplo tengo mucha gente que me quiere un montón por eso y no sabes lo gratificante que se siente de verdad les mando un beso a todos ellos que siempre me escriben vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahorita con Kenny para seguir conversando estamos de regreso con Kenny y bebita estamos hablando todo esto de no dejar que otros definan como lo que te hice feliz esto me hizo pensar que es algo que te compartí el otro día que justamente cuando te dije quería que conversáramos de esto lo encontré y en este canal amamos a Wendy Ramos la amamos y vi esta no sé si era una charla era un workshop era algo en el que ella hablaba de la vida es tu fiesta y no la de tus invitados y yo fue como es que esta mujer es brillante y lo que cuenta un poquito es que cuando ella era chiquita estaba en su cumpleaños y ella vio la mesa ya con los sanguchitos lisos y todo dijo ay que rico como que quiero ir a como coger y le dicen no que es para los invitados y el piso y el piso como que estás moviendo el piso que la alfombra que el piso que no sé qué lo acaban de ilustrar y ella como que ahí entendió ah entonces la fiesta no es mía es de los invitados y con los años se dio cuenta oye yo como lo que a mí me da la gana esta es mi fiesta esta es mi casa este es mi espacio o sea la fiesta esta es para hacerme a mí nosotros los invitados y te juro que me me abrió las perspectivas un montón 100% mejor dicho imposible que puedo agregar la vida es nuestra fiesta es nuestra vida y es un poco de lo que te comentaba no vivamos para agradar a los demás porque eso muchas veces nos lleva a desagradarnos a nosotros mismos es algo que todavía pongo en práctica y es divertidísimo porque es como en mi cabeza estoy jugando un juego y en serio y me pongo en situaciones o bueno la vida me pone en situaciones en donde mi yo del pasado people pleaser hubiese dicho ya o sí o vamos pero ahora digo hemos practicado para esto y digo no como no quiero no me provoca exacto y es tan rico poder decirlo y como te digo vivir para ti tu fiesta a tu ritmo a tu modo a tu color y no tratar de vivir para agradar a los demás o encajar en todos los estándares de la sociedad ya sea esta línea de vida de éxito ese odio de verdad esta tóxica romantización de estar ocupada y no tener tiempo y vivir a mil para ser exitosa yo creo realmente el éxito y el lujo es totalmente diferente que es algo que siento que recién quizás en este punto de nuestras vidas tras pasar todas las empresas que hemos pasado podemos darnos cuenta con esta construcción de que esto es lo que es realmente importante para nosotras y yo este año en particular como un montón de gente me pregunta ay Didi ¿en qué hagas? y yo como en verdad no sé mucho qué contestarles porque como me he planteado este año priorizarme más a mí y priorizar los vínculos que me interesan y me suman por ejemplo la típica si alguien me decía para juntarnos o ir a tal fiesta o ir a tal esto como tú dijiste no, gracias no me interesa no me interesa mi tiempo es valioso sí y me dicen pero ¿qué vas a hacer? voy a quedar en mi casa con mis perros viendo tele qué rico plan planzote men planzote se estrenó una nueva temporada de Love is Blind sí soy me encanta no piensa miser me fascina The Bachelor soy feliz ver las caricaturas que me gustan por decima quinta vez en el mismo año sí soy me encanta me hace feliz entonces ¿por qué darle tiempo a otras cosas que quizás no me suman o siento que como tú dijiste estoy ahí por compromiso siento que de por sí en la sociedad en la que hemos crecido particularmente creo que en la cultura latina nos enseña que no está bien decir no al peruano le cuesta mucho decir no y yo muchas veces le tengo que decir escúchame imagínate estoy organizando un evento no sé un lonche con amigas y hay gente que me dice ay te confirmo te digo no sé qué bebita si no puedes está bien dime que no puedes no me lo voy a tomar personal pero yo necesito planear cuánta comida compro entonces solo dime si puedes venir o no puedes venir como que no te compliques la vida porque hay muchas veces en las que yo también he sido en el pasado de que espero el día anterior y le digo oye me ha surgido un tema no sé si lo logre que no sé qué y es como 100% ya no sé por esas cosas y es la cosa también como reciben el nono o sea y por eso creo que se vuelve tan difícil decirlo pero otra vez decisiones y si tú decides priorizarte qué importa lo que va a pensar la otra persona o sea yo estoy convencida de que el nono es tan malo no pero no sé por qué la gente tiene tanto miedo de no o sea tanto de decirlo y de recibirlo de recibirlo me parece lo que haces el día de hoy como la gente realmente se lo toma tan personal y tan doloroso cuando simplemente no y no tiene absolutamente ver con la otra de repente ese momento estoy cansada tengo mucho trabajo quiero estar en mi cama mirando el techo y no tiene que ver contigo de repente me encantaría ir al lonche que me invitas y estoy un poco triste también de perdérmelo pero no tiene que ver contigo es más vivir nuestra vida priorizar priorizar y todos tenemos prioridades diferentes volviendo un poco a lo que tocamos también inicialmente por ejemplo el egoísmo y de Netflix que justo estaba viendo hoy Netflix sponsoré este podcast siempre te menciono en todas maneras no sé si has visto que sería este documental de Simone Biles lo he visto pero lo ubicas a ella ella es una para contexto para quienes no lo ubican ella es básicamente la gimnasta más condecorada en la historia y cuando ella estuvo las olimpiadas no las que están de pasar de París no las de ahorita de París sino las anteriores de Tokio que fueron justo en época pandémica ella básicamente tuvo un un emotional meltdown por diferentes circunstancias incluso tocando temas de abuso y todo o sea fue fuerte tuvo que decidir o sea afectaba su gimnasia y se daba cuenta que claro en esos movimientos tú haces una pequeña cosa mal y te puedes desnucar o sea te puedes desnucar ni siquiera desnucar te puedes entonces tomó la decisión difícil de decir ¿saben qué? voy a step down o sea cuando en las anteriores había hecho todo había sido la más canta de caridad y había toda esta presión también en ella de ahora ser incluso mejor un país y todo el país detrás de ella como diciendo tú vas a ganar no sé dejar arriba la llamaron de todo cuando anunció que es un egoísta que es antipatriota que se rinde que no sirve que es un mal ejemplo que no sé qué y lo único que hizo fue poner su salud mental primero sí y la vida es tan justa y tan hermosa que ya todas la conocemos y vimos su regreso y ese es un ejemplo perfecto de cómo priorizarte siempre va a ser bueno y va a traer frutos así que aplausos para ella aplausos para las simbales estamos súper orgullosos porque creo que también es tan poderoso el mensaje de ponerme a mí primero no es que yo estoy tomando la salida fácil porque es la más difícil pero es la que va a beneficiar absolutamente todos acá pensémoslo de esta manera tomando el ejemplo de Simón Simón tenía toda esta carga de que básicamente todo el país está detrás de ella porque quiere ser el número uno cuando ella ha dicho que no muchos del país han sido excepcionados porque dicen nos estás fallando pero ella no le está fallando si hubiera seguido probablemente podría haberle pasado o cualquier cosa en el menor de los males lesionarse y si se lesionaba quizás no podía volver a hacer una rutina nunca más en su vida 100% y no habría ganado todo lo que ha ganado también ahora entonces creo que muchas veces nos ponemos en estas decisiones como lo que comentaste al comienzo de nos toma llegar a esta decisión por miedo de sentir que les fallamos a los demás pero cuando te fallas a ti misma ya le estás fallando a los demás porque si tú no puedes ser la mejor vención de ti misma y estar en todo tu potencial nunca vas a poder tampoco llegar a lo que otras personas esperan de ti dentro de todo si nos ponemos en la situación absolutamente y para cuidar a los que más amamos tenemos que cuidarnos a nosotros primero así como dices estás en tu 100 y le puedes dar tu 100 a los demás y eso también es una prueba de amor poder estar a tu 100 con todas las decisiones difíciles y lo difícil que puede ser estar bien por el amor tan grande que te tienes a los demás y poderles dar ese 100 tuyo esa mejor versión de ti yo siempre digo esto se dan cuenta que los aviones le dicen ponte tú primero tu mascarilla antes de ponerse la persona a tu costado yo aplico esa lógica siempre siempre porque si tú no estás bien no vas a poder hacerle bien a absolutamente nadie no vas a poder cumplir con tu propósito no vas a poder trabajar no vas a poder comer bien no vas a poder ser un ejemplo para absolutamente nadie dicen no pero es que todas estas personas dependen de mí pero si tú no estás bien no eres una persona a la que se pueda depender absolutamente entonces no funciona así bebita o sea no funciona es una mala ecuación no va a funcionar es una mala ecuación sí y otra vez al final es impulsar invitar tomen esa decisión difícil tómenla sea cual sea la que la que tengan que tomar todos sabemos cuál es esa decisión porque al final siempre la vida te recompensa es es necesario es un mal necesario como dice el dicho ¿no? así que me gusta y si tienen pensado todas estas cosas no pero yo no puedo tomar una pausa porque qué van a decir cómo va a afectar a los demás yo sé cuánto honestamente probablemente tú eres la única que está haciendo esas vuelos en la cabeza porque de nuevo cuando yo estaba en esas circunstancias y tomaba esa pausa en que pensé que se iba a acabar el mundo cuando he vuelto de esa pausa he vuelto mejor he vuelto con las ideas claras han funcionado todo bien todo ha comenzado era como si estuvieras caminando y te vas descarrilando y luego necesitas como un zamaqueo así como como que está dentro de una cajita y la mueves para que luego hay más o menos un camino y luego bueno pero es necesario ese zamaqueo pero ese zamaqueo dices ¿qué pasa si borro todo lo que ya avancé? ¿qué pasa si tengo que pesar de cero? y hay esos míos y son válidos pero si no das ese salto o sea como tú dijiste si uno no se lanza nunca vas a poder realmente saber qué pasó y vas a siempre quedarte con el qué tal sí qué tal sí qué tal sí y eso es lo más terrorífico o sea para mí eso es lo que más me aterra el quedarme con las ganas de haber hecho algo vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando con Kenny estamos de regreso con Kenny y ya como para ir cerrando un poquito algo que sí quería tocar antes de lo que estamos hablando de esta idea de de mantenerlos ocupados ¿no? y cómo se asocia la productividad con el éxito y como cuando llegaste y me dijiste estoy cansada y yo como estoy abrumada como que tengo todas estas cosas que hacer y estoy pensando todas las cosas que tengo que hacer no significa que también hayamos dejado de lado nuestro bienestar porque hay días a los que puede ser que estemos de full pero ¿sabes qué? entonces el día de mañana me lo quiero tomar con más calma o me voy a dejar todo el fin de semana y voy a su hora de cerrar todos mis pendientes para no tener que preocuparme de nada y balancear de alguna manera todo porque no significa que no estamos priorizando no sé días en los que efectivamente nos sentimos abrumados o cansados por la realidad 100% absolutamente y ahí otra palabra que me encanta es y tiene que ver mucho con lo que has dicho y por qué llegué cansada o abrumada de todos mis pendientes es la disciplina ¿ya? y ojo quiero también decir algo que me parece importante el mensaje tienes que tomarlo bien ¿no? no se trata simplemente de priorizarme y quedar del mundo para hacer o sea para tener resultados grandes siempre hay que a ver necesariamente tiene que ver trabajo y sacrificio ¿sabes? y eso es parte de priorizarme porque tiene que ver y está alineado con los planes que tengo para mí y los planes que me siento merecedora entonces si hay momentos en la vida como hoy que llegué y realmente estoy un poco abrumada o cansada o con muchas pendientes que me identifico y creo que muchos se identifican pero justamente porque me priorizo y tengo estas ganas y este hambre de cumplirme hago también cosas que necesariamente no son las que nos encantan o sacrificios o hacer las cosas que no quieras cuando debes es disciplina así que parte de no fallarnos y cumplirnos y todo es ser disciplinados y hacer el trabajo empezando por esa decisión difícil que tenemos que tomar sí y para como darle balance un poco con lo que dices porque sé que muchas cosas pueden sonar a que nos estamos dando la contra pero así como debe haber disciplina el descansar no es que seas flojo el descansar no significa que te estás rindiendo o que estás siendo responsable y que creo que mucha gente asocia eso porque no era la típica cuando era chiquito que si tu mamá te veía viendo te le era como que el día está lindo anda a salir es algo productivo y es como pero estoy descansando o sea estoy pasando bien y eso también es necesario entonces debemos hallar espacio en nuestras vidas y en nuestro día a día para que todo coexista 100% sí totalmente de acuerdo contigo y justamente eso ¿no? el balance el balance de hacer lo que debemos de hacer independientemente de cuál sea la línea o el camino o sea espero no estar enviando un mensaje en vivo pero es eso ¿no? el priorizarte también viene con tareas ¿no? la vida se trata de descansar pero también de trabajar en la intensidad que puedas en la intensidad que manejes en la intensidad que sientas siempre poniéndonos adelante y nuestras necesidades pero eso tampoco lleva al otro extremo vive tu vida maravillosamente y no es tampoco mandar en la miedo a todo el mundo es un balance absolutamente sí y también te lo dije creo cuando conversamos es sí muy lindo y muy increíble yo haber tomado mi sesión y vivir mi vida priorizándome y haciendo lo que a mí me plazca pero siendo muy consciente también de que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos y si yo quiero vivir mi vida feliz y maravillosa siempre tiene que ser bajo ese marco de no por mi felicidad y mi prioridad voy a dejar de lado la prioridad de la otra persona y voy a atropellar a los demás para vivir plenamente feliz entonces sí el mensaje no es ambiguo pero es balancear el día y el día sí esa es yo digo que Kenny debería hacer su su acuerdo del libro ya porque honestamente tiene todos estos dichos y todas estas cosas tu sabiduría amiga es inspiradora sí es lo caso ya esto es otro tema de repente para otro día pero sí siento que tengo un bagaje que no sé cómo está ahí pero está y también es eso lo que me guía un poco y lo que me ayuda a tomar decisiones y ser valiente chicos de verdad les digo detrás de cada decisión de valentía solamente hay miedo o sea yo les digo no es que yo ay la Kenny super poderosa como que qué valiente no yo tomo las decisiones con más miedo que nada pero son esas decisiones y mi testimonio que valen la pena así que no sé y me voy por las ramas así que no me hagas ir por las ramas no bebita no siento que te sigas por las ramas porque honestamente siento que esas decisiones que nos cuestan más y que nos dan tanto miedo son las que siempre terminan siendo más ni siquiera reconfortantes sino las que son más las que te llenan más las que dices ay qué bueno que lo hice me moría de miedo me moría de pánico pero imagínate si no lo hubiera hecho la cagada exacto y te digo eso es uno de mis motores sabes o sea ese miedo constante o yo misma recordármelo de solo tienes esta chance o sea no es que haya es una sí literal o sea es una vida y realmente si lo piensas y lo analizas y lo interiorizas es aterrador saber de que estás dejando de hacer tanto por ese miedo por no cumplir por etcétera etcétera y lo digo y se acaba que no hice lo que yo quería y eso realmente es esa píldorita de valor que me empuja a tomar las decisiones no tengo nada más que agregar qué puedo decir es lo que es amigos es la mera inspiración iba a decir sí soy sí somos sí somos porque en realidad todos podemos resonar con eso todos tenemos miedo a tomar esa decisión ese paso en lo que sea si es un tema profesional si es un tema personal y anímate porque yo sí creo en esto fervientemente que es algo que también con mi propio viaje mi propia historia mis propios retos me han enseñado a soltar un poco más y como aprender porque creo que en eso está también mucho la clave en como soltar lo que vemos es dejar de aferrarnos en que qué es lo peor que puede pasar o sea siempre yo soy tan así como soy súper como positiva también puedo ser tan como catastrófica en mi cabeza con los escenarios algunas veces así como soy súper romántica soy también de pensar como la cosa más fantasiosa que puede pasar mal y realmente les digo nunca nada es tan malo como en un momento pensamos qué va a ser si simplemente decimos ya sabes qué me lanzo porque el escenario que te plantea la cabeza puede haber sido mil veces peor y no va a ser que salga entonces date ese salto porque eso te lo digo qué es lo peor que puede pasar qué es lo peor que puede pasar lo intentaste y si no lo intentaste ya pues cuando yo empecé hace casi 10 años el tema del blog dije qué es lo peor que puede pasar que no funciona y ya pues veo qué hago después que por suerte tenía esa posición de ver qué hago porque bueno voy a terminar una carrera y dije ya puedo verlo es siempre importante como dijo Kenny que disciplina y que todo coexista como pensar de manera responsable pero al mismo tiempo si no te lanzas esas decisiones que son difíciles entonces nunca vas a avanzar y que no es esta vida sino para venir a tomar esas decisiones absolutamente y encontrar tu propósito a través de ellas que es lo que nos pasó a nosotras entonces si no te animas a dar ese salto créeme te estás perdiendo algo muy grande porque esos saltos que más mío me dieron son los que han construido a que mi vida sea la que es el día de hoy 100% me encanta a mí we rock we rock y you rock también quiero aprovechar ese momento bebé de invitarte a que le cuentes a las personas donde pueden seguirte si quieren saber más de ti dependiendo de tu contenido sí bueno solo pueden verme en mi insta que es arroba kennyvelasquez y nada irme despedirme súper contenta y agradecida de ti y para englobar lo que dijiste que me encantó es lo peor que pueda pasar es que no pase empezando porque tú no hagas que pase es una escritora esta mujer alguien dele su deal de una vez no pero nada eso chicos de verdad estoy tan contenta con la oportunidad agradecida con todos los que están aquí con todo lo que me pasa en verdad así que nada si quieren conocer un poquito más de lo que hago me pueden ver por ahí y eso es todo yo aprovecho también de hacer el cherry para que sigan la cuenta de arroba escúchame podcast en instagram en tiktok subimos bastantes extractos de contenido de episodios por ahí si se ponen algún episodio si quieren ver qué temáticas o sugerirnos también personas invitadas al podcast somos todos y dos de acuerdo y me quedo con estas palabras de que ni de qué es lo que peor que puede pasar que no pase y eso me pareció tan poderoso de verdad voy a apuntarlo eso va a ser mi lo vamos a poner lo vamos a poner en algún lado así como esas frases inspiradas que tienes en tu cuarto eso vamos a hacer muchas gracias por nos escuchar el día de hoy nos vemos en un próximo episodio gracias bebés por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de bebé escúchame recuerden que se viene otro en la próxima semana y que pueden seguirnos en instagram y tiktok como bebé escúchame podcast yo soy Didi y me despido hasta un próximo episodio de bebé escúchame de bebé escúchame